Colegiara En la casa Pero no en tu corazón Colegiara Para decirme colegiara Colegiara Que me diste por adiós Colegiara Para decirme colegiara Colegiara Que me diste por adiós Colegiara 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 Coneciada, nunca despidiste, coneciada Coneciada, viviste el color y el amor Coneciada, si tú puedes quírírme en Coneciada Coneciada, me bendiste el color y el amor Coneciada, incluso низc giftedos, MXFMD en la Mariana Eh, eh, eh A ver, vamos a ver, lo vas a mover como licuadora, ¿sale? Pero mirate a la cuesta de tres, mi amor. Ahí va. ¡Un, dos, tres, papá! Muévelo, 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 muévelo. No, 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 no. Porque luego te llamamos. A ver, tu, mi amor, muy grandón, la ven acá, ¿sí? Vamos a ver. Volteando hacia acá. A la cuesta de tres, ¿sale? ¡Un, dos, tres, papá! ¡Mévelo, muévelo, 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 muévelo. ¡Un, dos, tres, papá! El aplauso bonito. ¡Bravo! La verdad, el aplauso para nuestras amigas del grupo limo, que nos estuvieron a bailar. ¡Bravo, bravo! No olviden su sala al rato